Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Bartínez, fonaudiólogo, y en esta nueva cápsula veremos un nuevo sonido esta semana. ¿Qué sonido será? Será el sonido de la M. La M, como lo tenemos acá representada de manera gráfica, se articula de esta manera, como tenemos en la imagen del niño, con nuestros labios superior e inferior juntos. Todo el aire que botemos en el momento de hacer el sonido de una vaca, tiene que salir por la nariz. Por ejemplo, El sonido M, según el gesto que estamos viendo en las clases de lenguaje, sería así. El cual lo podemos combinar también con las vocales que ya hemos visto en las clases anteriores. Por ejemplo, A continuación, vamos a practicar con cinco palabras las cuales contienen las sílabas vistas anteriormente. Como por ejemplo, Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima cápsula, que se encuentren muy bien.